Vídeo de dos minutos. ¿Cómo sabremos los terminales en un transformador que no tenga serigrafía? Que no tenga nada marcado en el frontal. Lo primero que tenemos que guiarnos es que para saber el bobinado de entrada, el bobinado de mayor voltaje, nos guiaremos por el tamaño del cable. Donde veamos los cables más finos será el voltaje de entrada, donde veamos el bobinado más grueso será el bobinado de salida. Por lo tanto ya hemos determinado que tenemos tres cables de entrada y dos cables de salida. Utilizaremos el polímetro en la escala de ohmios, la escala de 2000 ohmios, 2K. Y realizaremos la medida de entrada. Medimos entre los dos extremos de los terminales y nos da una medida de 327 en este caso. Medimos el terminal central. Nos da una medida de 170, que es la que realmente vamos a recordar. Como entre los dos extremos tenemos una medida más elevada, inicialmente ahí es donde aplicaríamos el 0 y el 220, el voltaje de entrada. Y ahora recordad este 170, comparamos con el otro, y vemos que tiene una medida menor de 170. Por lo tanto tendremos entre los dos extremos entrada de 220, toma central, toma de 125 voltios. El bobinado de salida lo podemos comprobar, pero generalmente como es un transformador reductor, nos va a dar una medida próxima a 0, lo que no significa que el transformador esté quemado, esté cortocircuitado. Nos da una medida de 1,7. Por lo tanto es un transformador reductor. Vamos a meter un voltaje más elevado de entrada, vamos a sacar un voltaje más reducido, un voltaje más pequeño de salida. Cogeremos una última comprobación, y es medir si un bobinado con el otro estuvieran derivados, para eso subimos de escala, comparamos y ya vemos que entre un bobinado y el otro no tenemos continuidad. Por lo tanto ambos bobinados están separados. Quitaremos la serigrafía del mismo, y tal como os comentaba, tenemos 0,220, toma central de 125, salida de 12 voltios. Espero que os sirva de utilidad el vídeo. Un saludo para todos.